es que el mío no enfoca tampoco el mío enfoca puta madre si wey pinche madre wey pero se está cajando si tía pero no enfoca los perros populares puta madre wey se mira chido pero no no enfoca wey gira se está acercando es que no enfoca si se mira bien pero no enfoca no deja enfocar wey que nomás solo lo probó la redonda o sea así nomás sin mirada que no enfoca no 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 no